empezamos. Vamos a armar estos compuestos. Primero vamos a empezar con este compuesto que tenemos de este lado que viene siendo por ejemplo el sodio. El sodio, este compuesto que ustedes tienen en pantalla, el sodio en este caso, pues lo vamos a empezar a ubicar. Es el primero que vamos a colocar aquí. Primero colocamos al sodio. Y después vamos a poder ocupar el cloro. ¿Vale? Vamos a ir a colocar, vamos a colocar el cloro. Sodio y cloro. ¿Vale? Ahora, eso es para poder armar los compuestos. Ahora, para poder armar el nombre, para poder ubicar el nombre o poder trabajarlo propiamente, la parte del nombre está relacionada precisamente ¿Con qué? Pues con la, con nombrar primero la parte negativa y después la parte positiva. Entonces, aquí arriba, si tú ya te diste cuenta, viene el elemento, pero también viene el nombre. Ajá, el cloruro. Entonces, esto se va a llamar cloruro, cloruro, cloruro de sodio, cloruro de sodio. Acuérdense que el sodio, el sodio propiamente lo, lo tenemos como una porción positiva. Fíjense bien, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero armar el elemento que tenemos de manera subsecuente. En la parte de adelante, vamos a utilizar de, de, de momento, vamos a utilizar el sodio primero otra vez. Vamos a usar el sodio otra vez, que ya lo habíamos comentado, ya lo habíamos platicado. El sodio, que es una parte positiva. ¿Vale? Y, eh, lo vamos a juntar obviamente con el cloro, que tiene una parte negativa. ¿Vale? Sodio y cloro, que van a estar juntos. ¿Vale? Y entonces, eh, bueno, aquí no es el cloro, pero aquí es el azufre. Disculpen. Ajá. Acuérdense que vamos a ir relacionando los elementos de esta forma. ¿Ok? El sodio por una parte y el azufre por otro lado. ¿Y cómo es que vamos a nombrar estos compuestos? Bueno, primero vamos a utilizar el nombre del compuesto del elemento de arriba, que es el sulfuro. Sulfuro de, y de quién lo vamos a, a mencionar? De sodio. Porque es quien le está acompañando. ¿Vale? Sulfuro de sodio. Y ya tenemos ahí el, el compuesto formado. Otra vez, vámonos con otro compuesto. Primero, acuérdense que se coloca el sodio. Luego, se coloca, en este caso, el compuesto de aquí arriba, que tenemos un paréntesis de N o cerramos, este tres y cerramos paréntesis. Hay que copiarlo tal cual. ¿Vale? En la parte de abajo, vamos a colocar el nombre. ¿Ok? Va a ser el, eh, en este caso, ahí arriba nos dice que esto es un nitrato. ¿Vale? Nitrato, nitrato de, y quién la acompaña? Sodio. ¿Vale? Entonces, si tú te das cuenta, eh, los, el armado de los compuestos lleva una forma muy específica de hacerse. Primero, se coloca el elemento negativo, el, el elemento positivo que vienen siendo todos los que están de este lado, de la columna del lado izquierdo, y después se utilizan los elementos o compuestos que tienen una carga negativa. Para armar el nombre, aquí nos van dando estos datos. ¿Vale? Eh, a ver, vamos a ver, por aquí parece que hay una pregunta. Esto lo, si lo voy a incluir en el video, la oxidación es la pérdida de electrones de valencia, obviamente de los que se relacionan, ¿no? Y la reducción es la ganancia de electrones de valencia, igual, en los elementos. Dudas hasta ahorita. ¿Ya acabaron de tomar nota de este concepto? ¿Ya todos? No, 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 espere, espere, espere. Ah, bueno, vale, vale. Vayan tomando nota para que vayamos identificando qué es lo que nos falta. Nos falta hacer un ejemplo, nos falta ver un ejemplo. Es el que voy a poner ahorita en el pizarro. Ya. Sí, vayan tomando nota porque ya está por terminarse la clase, ¿eh? Entonces, este, híjole. Se acaba el tiempo de transmisión y ya. Zetas con psilocibina o órale. Eso está bien raro. Es difícil. Pero sí, no los uso. Vamos a ver. Review, review, chicos y chicas. Vamos a regresar otra vez a la clase. Hay que reiniciar, ¿vale? Review, review.